Bueno amigos oyentes, continuamos con nuestra emisión en el día de hoy. Esta vez venimos con el tema del libro de historias de exilio. La obra forma parte de un proyecto colectivo entre los que volvieron y los que se quedaron entre belgas y argentinos, entre adultos y jóvenes. Es copilado por Marta Rongá en Argentina y Ángela Bofay en Bélgica. Durante la última dictadura militar en la Argentina, muchas personas amenazadas por el horror sistemático desplegado sobre la sociedad tuvieron que buscar refugio exilándose en diferentes países. Este libro es el producto del trabajo colectivo de los propios protagonistas de esta historia, dos generaciones, padres e hijos, quienes habiéndose instalado en Bélgica comparten ahora sus voces construyendo la memoria de un proceso altamente personal y social a la vez. Así mismo se describen las formas de organización y las instituciones tanto estatales como autogestionadas, no solo para colaborar con y entre exiliados, sino para denunciar la represión. Y bueno, le damos la bienvenida a Ángela Bofay, una de las autoras de esta recopilación de las historias del exilio, un libro que ya en Argentina ha sido presentado en diferentes partes y se va a hacer una presentación acá en Bruselas, Bélgica, el próximo 8 de noviembre en la Casa de América Latina, en la Rueda College, en el número 27, en el 1050 Itzelis. Entonces, bienvenida a nuestra emisión de radio. Muchas gracias y buenas tardes. Este libro que ha recogido, que ha recopilado estas historias, cómo ha sido concebido, o sea, cuál ha sido la idea, cómo se creó esta idea de escribir o recopilar historias en un libro, sobre todo historias del exilio, que están enmarcadas en historias humanas, historias de dolor y de mucho sentimiento, entre otras cosas. Bueno, en realidad no surgió como idea de escribir un libro, fíjate, sino como una reflexión en principio, porque nos llamaba la atención, sobre todo con Marta Ronga, una compañera que estuvo exiliada aquí y regresó a la ciudad de Rosario, nos llamaba la atención cómo a través del tiempo nuestros lazos no se destruían, porque hay que decir que hay 14 mil kilómetros de distancia y que a los que volvieron les pasaron un montón de cosas y a los que nos quedamos también. O sea, que ese vínculo que era diario, porque nos veíamos, había desaparecido. Y sin embargo, se mantenía. Siempre teníamos noticias el uno del otro. Bueno, al punto que se organizó un encuentro en la ciudad de Rosario, donde acudió gente desde aquí, los que pudieron, y gente desde allá. Y ahí fue donde se afianzó la idea de cómo recuperar eso que nos pasó. Todavía no sabíamos qué era. No sabíamos qué era. No sabíamos si iba a ser un libro. Bueno, simplemente pedimos a los compañeros, a los que querían, que escribieran su exilio. O lo que la palabra exilio les evocaba. Y empezó a llegarnos un material que al poco tiempo lo vimos tan rico que dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto. Y ahí fue donde nos lanzamos en esta aventura, que por suerte nos salió bien. Pero que creo que mucho, creo que se nos fue un poco de las manos. No era el objetivo principal. Pero nos dimos cuenta, con las presentaciones que hemos hecho, que es un aporte. Es un aporte a tratar la memoria. El exilio es un aspecto de la represión que está un poco tachado de algo desagradable. Somos los que no fuimos. Los que no fuimos. Y en el imaginario colectivo nos fuimos a vivir mejor. Porque además no fuimos a Europa, que para nosotros es, para nuestra mentalidad de nietos europeos es el ideal, ¿cierto? Y con este libro se pone en el tapete esta problemática. O sea, Argentina había tratado y sigue tratando la problemática de las cárceles, la problemática de los desaparecidos, la de los muertos. Pero la del exilio siempre venía a regañadientes. Y creo que esto está contribuyendo a que se lo ponga en el tapete. El exilio fue una forma más de represión. Y está contemplada de ese modo. El extrañamiento, desde que nuestra civilización se organizó, es un castigo. Siempre fue un castigo. Lo aparte es que usted ha dicho sobre este libro es la construcción de la memoria. Que, entre otras cosas, no sé si en Argentina hubo una comisión de la verdad también, y una comisión de memoria. Sí, sí. Pero lo del exilio entonces quedó por fuera de esto. Sí y no. Nunca es estajante. Pero no se trata. Y en el imaginario colectivo está cargada de prejuicio. Por lo que te venía de decir. Sí, en algunos casos se han recibido indemnizaciones por exilio. Quiere decir que se reconoce que hubo exilio. Pero sigue con un fantasma. Sigue con un fantasma. Te diré que hasta nosotros mismos, que de alguna manera tuvimos esa vivencia. Nosotros llegamos aquí con la mochila cargada. Veníamos a la mayoría de las cárceles o de situaciones más terribles como los campos. ¿Cierto? Y el hecho de estar vivos y de estar vivos y fuera de peligro, porque era eso también el exilio. Era ya no tener que sentir que podés bajar la guardia, que ya no te matan en una esquina. Eso también generó una especie de culpabilidad, porque sabíamos, porque veníamos del horror, que estábamos aquí y que había compañeros todavía en situación de cárcel, en situación de tortura, en situación de represión. O sea, la vivencia fue complicada. No sé si fue por eso o por ideología o por qué nos abocamos tanto, pero tanto, a denunciar lo que estaba pasando. Y que luego, ya cuando en Argentina se calmó y se pasó a la democracia, nos integramos a otros sectores latinoamericanos que estaban viviendo esa realidad. También a denunciar la violación de derechos humanos. Creo que era una especie de la deuda de estar vivo y de poder contarlo. Son historias bastante terribles, ya que gran parte de los argentinos que llegaron acá a Bélgica, a Europa y a otros países, pues venían directamente de las cárceles por la ley de destierro. Así es, lo que le llamaban la ley de opción. Y muchos otros venían, habiendo pasado a riesgo de sus vidas, desde Brasil, ¿cierto? Porque eran, bueno, las fronteras en ese momento lo que podía pasaba, lo han pasado muy mal. Y luego Naciones Unidas los acoge y los recibe aquí. Y el resto no. La mayoría venimos de las cárceles con esa ley de opción. Que consistía muy simplemente en que, como no teníamos causa judicial ninguna, no había proceso, sino que dependíamos de un decreto del Poder Ejecutivo, podíamos optar en salir del país. O sea, te quedas preso o te vas. No te vas, sí. Y en muchos casos fue solución, entre comillas, para recuperar a nuestros hijos, por ejemplo, porque la cárcel se hace larga y nuestros niños estaban sin padres. Estaban con los abuelos, que los abuelos también estaban cansados o aterrados. Y en el mejor de los casos hubo niños que fueron ubicados en orfanatos, por ejemplo. O sea, que salir de la cárcel era importante, ya fuera en Bélgica o en la China, pero era poder recuperar los lazos. Y fue lo que, bueno, Bélgica lo permitió, dando visas. Y también hay que decir que en el caso de las cárceles, con un comportamiento ejemplar del cónsul belga que nos visitaba, y todos sabemos lo difícil que él era, a veces estaba desde las 6 de la mañana para que lo reciban a las 3 de la tarde. Pero Bélgica asumió ese rol de protección. El que le daba visa estaba protegido. Personalmente, yo vengo de familia belga, así que por eso lo trataba un poco más. Pero me consta de compañeros que no tenían ningún lazo con Bélgica, salvo esa visa otorgada, y con eso estaban protegidos. Luego también, con nuestra llegada aquí, se organizó una acogida que fue, creo, muy importante para lo que nos permitió luego organizarnos mejor, estar mejor, que fue recibirnos en casas, en casas belgas, en familias belgas, o otras familias que también se propusieron. Pero el criterio era que de esa manera pudiésemos integrarnos, pasar a conocer costumbres, etcétera, etcétera. Otra característica también es que no nos sembraron en todo el país. Porque hubo casos, como en Alemania, que a los refugiados se los mandó al norte, al sur, al oeste y al oeste, y se morían de angustia o se suicidaban. Nosotros nos quedamos todos en Bruselas. Tuvimos un gueto positivo, digamos, que fue lo que nos permitió poder rehacernos también. Eso Bélgica también lo permitió. Pues el libro tiene, en cierta medida, un reconocimiento a Bélgica. Lo tiene también a través, en este libro participan tres, cuatro personas, que fueron, o fueron familia de acogida, o fueron amistades de universidad, que fueron tan solidarios, que forman parte de esta familia hasta hoy. Bueno, seguimos con la señora Ángela Bofay, que es una de las coautoras de este libro, Historias del Exilio, que se va a presentar en la Casa de América Latina el próximo 8 de noviembre. Aquí en este libro, pues, hay parte de las historias, no todas las historias están contadas. No. ¿Esto a qué se debió? ¿Por miedo? ¿O también, posiblemente, porque los protagonistas ya no están? Las dos cosas. Creo que el miedo al escrito normal, no todo el mundo se atreve, no todo el mundo la tiene fácil, ¿no? Incluso en algunos casos, tomamos grabación y lo escribimos nosotros, y luego lo vimos con el autor, digamos. También están las semblanzas de los compañeros que ya no están, compañeros que murieron, y que han jugado un papel muy importante para nuestra colonia aquí. Lo del escrito nos quedó dando vuelta, porque es cierto que no está dado a todo el mundo, pero ahora, a la lectura de esto, tenemos nuevas propuestas. Gente que antes no se animó, y que ahora quiere. Incluso la propuesta llega hasta los nietos, porque creo que el hecho de recuperar la memoria va lejos, nosotros no tenemos conciencia de eso. Llega hasta nuestros nietos, que ahora se quieren organizar y también participar. Lo que nos parece muy bien, pero estamos hablando de un segundo tomo y veremos cómo se presenta. Quería volver a otra cosa respecto del escrito. Creo que no es solo el escrito. Creo que lo que más costó es escarbar la memoria y también tocar zonas oscuras que las habíamos dejado tapadas, porque eran muy duras. A tal punto, yo todavía no dejo de sorprenderme, yo compartí una casa aquí cuando recién llegué, con Marta y con Pepe, su compañero. O sea, compartimos muchas cosas, y yo no supe su historia hasta que la leí para preparar el libro. No conocíamos nuestras historias. No conocíamos nuestras historias. Creo que porque no era lo que importaba, o lo que importaba es lo que teníamos que hacer y lo que hacíamos. Pero me llamó mucho la atención es que no la conocíamos porque no nos interesaba por qué quedó esa zona tan guardada en nuestra memoria. Por eso digo que hay un miedo al escrito. Y quizá el miedo es escarbar en esas zonas donde guardamos lo que en el momento hacía mucho daño y que quizá nos cuesta hasta ahora superar, en mi caso personal, por ejemplo. Yo sé que hay cosas que todavía no he contado y que quizá no las voy a contar nunca. ¿Por qué? Porque todavía duelen mucho. Y es una realidad. Quizá el miedo al escrito viene por ahí. O sea, hay una sensibilidad humana, hay una sensibilidad social ante escribir estas historias, enfrentarse al papel como una realidad, como un espejo. Claro. Y no es solo que no lo asumamos. No, es que... Voy a usar una expresión muy fea, que de eso no se habla. Yo lo comparo. En la cárcel nos pasaba eso también. En la cárcel podíamos decir poema, cantar, rabiar, hacer teatro, hacer todo lo que no podíamos hacer en realidad. Y de vez en cuando hablábamos de nuestra detención, pero nunca hablábamos de todo. O sea, quedaba como una especie de prurito, una especie de no exacerbar lo lacrimógeno, una especie de pudor. Y creo que tiene que ver con eso el miedo al escrito. ¿Usted cree que esto también sirva como terapia para las personas que se atreven a escribir, se atreven a sacar del interior hacia el exterior todo ese acumulado que, entre otras cosas, sufren? Sí, sí. Yo creo que sí. Y la prueba está que va hasta nuestros nietos y que en las charlas con los jóvenes salen preguntas y salen cosas que mis hijas, que ya no son jóvenes, son adultas, quizás de frente nunca se hubiesen animado a preguntarla. Pero hay ahí un testimonio, entonces ahora van ahí y van a su propia vivencia y lo que ha pasado a los nietos. O sea que esto no solamente puede ayudar a sacar, a exteriorizar esa vivencia y a sacar ese sufrimiento del interior, sino también sirve también de integración, de socialización con el entorno familiar, con el entorno social. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y nos llamó mucho la atención, a ver, este viaje que he hecho, no solo nuestros jóvenes, digamos, nuestros nietos, sino nos llamó la atención en las presentaciones el interés de los jóvenes. Lo hemos hecho en escuelas secundarias y en universidades. Y nos llamó mucho la atención cómo despierta esa parte de la memoria colectiva que está negada, por más que se haya tratado con comisión de no sé cuánto, siempre se trata de tapar la memoria de ese periodo. Y sin embargo, los chicos preguntan, se quedaron al final de la presentación, discuten, quizás tenga que ver también por el momento por el que están pasando nuestros países, ¿no? Argentina no es una excepción en lo que pasa en estos momentos en América Latina, sino al contrario, es un mal ejemplo. Y creo que hay una preocupación por saber, por conocer, por saber qué nos pasó a nosotros como generación, por saber por qué nos mataron, nos metieron presos, nos echaron del país. Y creo, la verdad, que nos sentimos muy emocionados en compartir eso con las nuevas generaciones. Primero, porque no lo esperábamos. Es una de las sorpresas del libro. Usted ha pautado algunos puntos sobre la cuestión de la acogida, pero ustedes han hecho varias presentaciones del libro en Argentina. Y en Europa, ¿cómo ha reaccionado la gente? Bueno, Europa todavía no sabemos. La primera es el 8. El 8 acá en Bruselas. Sí, por ecos de amigos que hagamos las traducciones, que esto tiene que conocerse. El libro está en español, entonces, todavía. Sí, por ahora está en castellano, nada más. Pero, estamos viendo cómo empezar la historia. Hay que decir una cosa, este libro se editó con esfuerzo nuestro. Hubo algunas contribuciones de un diputado, pero muy pocas. Y contamos realmente con una editorial magnífica, una pequeña editorial que aceptó el desafío y que el primer pedido lo fuimos pagando con las ventas. Y para el segundo, para la segunda impresión, cada uno adelantó lo que podía y cuando se vendieron se le devolvía a cada uno. Que hay que decir que habla también de la manera de funcionar de un grupo a través de tantos años, ¿no? En un momento en que nadie te da crédito para nada y el que tenía le habían sobrado dos mil pesos los ponía y así salió la segunda impresión. No tenemos fondos, no tenemos nadie que nos respalde financieramente, ¿no? Pero veremos qué pasa con las traducciones, no lo sé. Veremos cómo se acoge aquí el libro que será supongo la mayoría de los compañeros latinoamericanos y tengo que decir que en Argentina quizá estuvo en algunos medios privilegiados como son las universidades y en general los contactos salieron también por una red porque eran antiguos compañeros de cárcel que ahora están en tal universidad o en tal otra o en tal sindicato. Se ha presentado en dos sindicatos, en escuelas, en espacios de memoria como en el caso de Mendoza en universidades ya lo he dicho en academias de arte en bibliotecas y hay más pedidos para que se lo presente. El problema es que también ya estamos avanzando en edad y esta patriada que nos mandamos ahora no la podemos hacer siempre. hemos hecho muchos kilómetros y también ahí está el desafío quizá ahora los hijos tomen la tomen la la bandera para seguirla. Aquí en la emisión de radio nos quedan solamente tres minutos hablemos un poquito sobre la presentación del libro el próximo 8 de noviembre allá en la Casa de América Latina vas a estar tú Ángela Goffay y van a estar varios va a estar Laura God que también participa Mimi Rodríguez que también participa Felipe Favasa a ver que no me olvide de nadie porque es Patricio Zagman o sea compañeros que todavía están aquí que no se volvieron digamos y que forman parte su relato forman parte del libro del libro sí invitamos nuevamente a todos los oyentes al próximo 8 de noviembre a esta presentación del libro historias de exilio es una copilación de historias de exiliados argentinos aquí en Europa y en Argentina también también se realizará en la Casa de América Latina a partir de las 19 horas la Casa de América Latina está ubicada en la Rue de Collège número 27 en el 1050 y Celes pues agradeciéndote entonces Ángela por haber venido a hablar aquí de las historias de exilio y de ese proyecto magnífico lo hable que ustedes han construido a través de este libro que es la construcción el deber y el derecho a la memoria histórica de nuestros países de nuestros conflictos de nuestros exilios de nuestros problemas esperamos de que sea un éxito ya estaré en esta presentación sin falta bienvenido gracias gracias